Este es un breve informativo de Noticias 12. Imponen millonaria multa para Cristiana Chamorro y tres trabajadores de la Fundación Violeta. Minza reporta baja en los contagios por COVID-19. En la última semana se registran 75 casos. Gobierno debe buscar acercamiento con el sector privado para solucionar la crisis sociopolítica y económica, ya que los principales afectados son los nicaragüenses, afirma diputado liberal. Enacal prevé alcanzar el 100% de la cobertura de agua en el 2026. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!